Hola, buenas tardes, yo me llamo Alberto Ojeda, estudié en CubeStorming en el año 16-17 y bueno, estudié en CubeStorming para mí fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida la verdad que me llevo muy buenos compañeros, me llevo muy buena relación con Carlos, con Vero con todos los profesores que tuvimos y la verdad que no lo cambiaré me alegro mucho de haber coincidido con gente tan buena y gente que me aporta tanto porque hoy en día tenemos un buen grupo de amigos CubeStorming cambió mi vida, ha dicho que me dedica a lo que me gusta, a lo que es mi pasión hoy en día estoy trabajando ahora mismo en un hotel de cuatro estrellas y estoy súper contento y os recomiendo que si tenéis alguna duda optéis por coger CubeStorming porque es muy buena escuela vais a aprender cosas que no se dan en otras escuelas, vais a tocar productos que no toquéis en otras escuelas seguro después de esto ya he conseguido muchas metas porque desde irme de práctica a un 3 estrellas Michelin hasta estar hoy en día dedicándome a la cocina por entero y por mi vida y estar tranquilo cocinando, haciendo lo que me gusta, ya digo que me ha cambiado totalmente la vida y bueno, el grupo de profesores, Carlos sobre todo, Carlos sigue siendo ahora mismo un amigo y le puedes pedir consejo que te haga falta cuando termines de estudiar allí puedes llamarlo el día que quieras, a la hora que quieras, que siempre está y siempre te aconseja y le preguntas por sitio y para trabajar o de cualquier receta o de cualquier cosa ha conseguido que, yo qué sé, que centre un poco la cabeza y la verdad que yo estoy súper contento de haber elegido CubeStorming así que, no hay duda, un acierto, un saludo